Música Música Mala si vip lalo irja hap nai ai Viput aput lalo alo skaap nai Mala si vip lalo irja hap nai ai Viput aput lalo alo skaap nai Mala si gayabla khifat fayabla Vobau virja aya Shere jang thang bila hap nai shon gaara Mala si gayabla khifat fayabla Vobau girja aya Shere jang thang bila hap nai shon gaara Mala si vip lalo girja hap nai ai Viput aput lalo alo skaap nai Mala si gayabla khifat fayabla Mala si gayabla khifat fayabla khifat fayabla Mala si gayabla Mala si gayabla Mala si gayabla Mala si gayabla Yere ya Bila bila yal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!